Ese amor llega sin esta manera No tenes la culpa Amor de compreventa Amor de en el pasado Ven, 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 ven Bambleyo, bamboleya Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambleyo, bamboleya Porque mi vida yo la prefiero vivir así No te da perdón, niño Tú eres mi vida, la fortuna del destino El destino de un desaparado Lo mismo ya que ayer, lo mismo soy yo No te encuentro alabando Eres posible, no te encuentro de verdad Por eso un día, no cuento así de nada Lo mismo ya que ayer, lo pienso en ti Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleo, bamboleo Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleo, bamboleo 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 Bamboleo, bamboleo